hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a hablar de ontology para la gente del friend porque nos lo habéis preguntado y creo que parece la pena echarle un vistazo fijaos este es el valor máximo lo tuvo en marzo de 2018 a 10 vale 10 por una capital por un número de de valores de mil pues de alguna capitalización de 10.000 dólares de 10.000 millones de dólares ahora lo tenemos a 0 16 32 con lo cual tiene una capitalización total de cuanto aparece aquí pues 163 millones de dólares y tenemos la zona de soporte en la zona de los 0 14 tal hemos puesto el gráfico logarítmico que son un poco mejor los precios entonces en 0 15 está la zona de soporte pero quién está la zona de soporte es un contrato ethereum bueno está en vainas nosotros estamos sacando la información de mxc el gráfico este es el gráfico aquí ong ontology vamos a buscarlo aquí y ont con todo lo que toquen perfecto este es el gráfico este es el rsi en gráfico semanal vamos a ver incluso el mensual vamos a verlo aquí fijados en gráfico mensual incluso deberíamos de buscar vamos a ver si me deja aquí configuración escala vamos a buscar escala escala logarítmica pero bueno vale entonces la zona de soporte es el 0 14 0 15 está bastante claro está aquí 0 14 0 15 vale y la zona la zona la zona de resistencia pues estaría aquí arriba son los 0 0 35 vamos a ver este es un gráfico proyecto será lo que sea este es un tipo de proyecto que no nos interesa vale no nos interesa en absoluto dicho lo cual dicho lo cual es una estrategia de trading bastante simpática que significa vamos a ver este proyecto pues llegó a estar a niveles ridículos de precios a 10 5 4 10 mil millones pues eso 5 mil millones entonces la pregunta es podemos ver la pregunta que nos hacemos siempre es la misma ahora está 160 es decir podemos ver una capitalización de de 160 millones 150 130 120 110 si la respuesta es sí entonces entre 0 16 y 0.10 se puede ir comprando para hacer una media de 0.13 bueno lo lógico es que lo pierda y que caiga aproximadamente pues pues que vaya cayendo de forma progresiva hasta el 0 10 más o menos vale y entonces nosotros hacemos una especie de acumulación aquí o sea en esta zona ya se puede digamos medio ir acumulando o sea ya se ya estaría por todo lo que sea por debajo de 0 20 se puede acumular objetivo 0 40 0 50 vale 1 por 2 1 por 3 estos son los típicos valores que están tan mal que puedes ir acumulando para buscar 1 por 2 1 por 3 no mucho más que eso incluso lo máximo que deberíamos es el 0 70 es decir aquí está en la media de las 200 semanas el rebote llegaría aquí cuál es la otra opción entonces esta es la primera estrategia de trading es acumular en los pisos y esperando a que no pierda el 0 14 siguiente nivel que se nos iríamos al 0 10 vale digamos una zona de este estilo y buscaríamos un rebote pues al 0 20 0 25 0 35 0 40 y 0 70 vale la otra opción es la opción más entre comillas que más nos exige que significa tú lo tienes en la línea y tú lo único que vas a hacer es esperar a que haga un giro y normalmente este giro irá acompañado de la superación de la media de las 200 semanas o sea que decir que todavía puede quedar bastante tiempo de suelo vale y esta zona es una zona de suelo para luego girar hacia arriba y pues digamos tener un cierto nivel de rebote tampoco una cosa exagerada de rebote no pensemos que no creemos que supere los mil millones de capitalización pues se darían 800 o 900 pero eso es un multiplicador para nosotros por cuatro por cinco entonces es una mierda de proyecto pero está tan sumamente en el piso de los máximos que perfectamente puede hacer un por dos un por tres entonces si tú le metes 500 dólares pues puedes tener 1500 en un plazo razonable de tiempo entonces es la única estrategia que se nos ocurre con este tipo de valores no tiene mucho más que eso entonces mierda de token mierda de proyecto pero está tan sumamente chungo que en un momento dado en un mercado ligeramente alcista pues va a hacer un por dos un por tres relativamente fácil porque es una capitalización de los 160 millones se puede ir perfectamente a los 500 tomamos beneficios ya por otra cosa mariposa o sea es más un por dos un por tres un por cuatro en bitcoin suponía llevarlo a los 100.000 y aquí supone pasar de unos 160 millones de capitalización a 640 y es tan tan poco que el negocio prácticamente está hecho o sea resumen está tan mal podemos colocar órdenes en la zona que está por aquí entre 0 16 y 0 10 en algún momento de este año no creemos pero del año que viene pero pegará una subida al mercado cripto esta la acompañará pasará de capitalización de 160 a 400 o 500 tomamos beneficios y otra cosa mariposa un abrazo y hasta siempre